Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, la primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos sus sueños es por eso que me ves aquí todos los días haciendo este reto de disciplina hoy vamos a leer un libro de Brian Carroll, ya hemos leído otros libros de él, de Brian Carroll, es el libro de hoy y habla al respecto de cómo generar prospectos para la venta compleja de hecho se llama así Lead Generation, generación de prospectos para la venta compleja, para las grandes ventas te voy a dar una información que me fascinó la verdad, hice un análisis completo de este libro más de lo que tienes una idea porque me encantó el libro, me encantó la información tan importante, profunda y sobre todo detallada de cómo haces para generar prospectos de alto valor eso es lo que te voy a compartir hoy, como siempre te invito a que compartas la transmisión para que llegue a más personas como siempre te invito a que si quieres aprender a hacer grandes negocios y a generar ganancias de hasta 6 cifras vayas a la descripción de esta transmisión y hagas clic porque tengo un video gratis para ti de cómo hacer hasta 6 cifras por internet buenas noches a todos los que estén conectando, gracias hablemos entonces de generación de prospectos ¿quién tiene un negocio aquí? ¿qué tipo de negocio tienes? tengo un negocio en mente por el internet y quisiera pedirte una asesoría por supuesto Alexis, mándame un mensaje a la PadPitch y puedes hablar con uno de mis asesores totalmente gratis tenemos 15 minutos de asesoría, antes eran 30, ahora lo redujimos a 15 minutos de asesoría gratis para quienes estén interesados en aprender a hacer un negocio por internet mándame un mensaje y con todo el gusto de el mundo veamos entonces, ¿cómo generamos prospectos para grandes ventas? te voy a dar consejos simples al principio, pero luego vamos a entrar en profundidad de cómo se hace número uno, mejore la cantidad de prospectos, lleva más personas esa es la parte más importante, por así decirlo de una manera simplista lleva más gente, mejora la cantidad ¿mañana están disponibles? sí, por supuesto que sí segundo, y aquí viene, si quieres hacer grandes ventas, mejora la calidad de tus prospectos y este es el gran secreto de todo lo que necesitas hacer y de lo que habla este libro ¿cómo mejorar? no solo la cantidad, porque mejorar realmente la cantidad de prospectos es bien sencillo, pagas más publicidad, te pones en la televisión, imprimes más flyers y volantes para repartir sales, no sé, con alguien famoso y listo, mejoras la cantidad de prospectos pero si quieres hacer mejores ventas y no estar sufriendo con clientes que se quejan, que no quieren pagar, etc. mejora la calidad de tus prospectos ¿cómo mejoramos la calidad de los prospectos? te voy a dar esa información precisa que te voy a ser bien honesto, eso fue lo que a mí me intrigó cuando yo leí el libro, ahora son los momentos el libro de Brian Carroll, este libro de cómo generar prospectos para la venta compleja porque dije, bueno, cómo generar prospectos, pues claro, consiguiendo más gente pero él se dirigió completamente en este libro al tema de cómo generar prospectos para grandes ventas, para la venta complicada y dijo precisamente, enfócate no solo en generar más prospectos sino en generar mejores prospectos y esa es la lección de la noche enfócate no solo en generar más prospectos sino mejores, de más alta calidad y obviamente vas a ganar más dinero pero ¿cómo logramos eso? ¿cómo logramos mejorar la calidad de nuestros prospectos? aquí te van algunas de esas indicaciones primero que nada, debes establecer fíjate qué interesante los requisitos deseados y esto se llama perfilamiento de prospectos perfilamiento de tu cliente ideal ¿alguna vez te has preguntado y a esto te va a hacer un despertar tremendo en tu negocio si lo analizas con profundidad? ¿te has preguntado cuál es tu prospecto ideal? ¿alguna vez te has preguntado con qué tipo de clientes quieres trabajar? pero de manera precisa yo he escuchado muchas veces que dicen es que yo quiero trabajar con clientes de alto nivel de alto perfil, de alto calibre bueno, ¿qué significa clientes de alto perfil, de alto calibre? ¿a qué se dedican estos clientes? ¿qué tipo de negocio hacen estos clientes? ¿cuánto dinero ganan? ¿en dónde están? ¿qué tipo de empresas son? ¿qué tipo de personas son? si no perfilas a tus clientes no vas a saber qué ofrecer tú no sabes qué decirle a alguien que no sabe qué quiere o sí regularmente ese es el gran problema que tú empiezas a decirle al mundo lo que vendes y no tienes idea de qué quieres no tienes idea de qué quieren ellos tampoco si no sabes entonces cuáles son los requisitos deseados de tu prospecto te voy a ser bien honesto saludos Nicolás un abrazo te voy a ser bien honesto si no tienes idea de qué quieres y de qué quieren ellos no vas a lograr ese macho entonces para mejorar la calidad de mis prospectos yo voy a buscar cuáles son los requisitos de mis prospectos ¿qué pasa cuando no buscas los requisitos de tus prospectos? primero que nada pierdes tiempo entonces perder tiempo es un gran problema que surge cuando no haces el análisis del perfilamiento de tus prospectos número dos pierdes enfoque empiezas a ofrecerle todo tipo de productos a todo tipo de personas y quizás eso te ha pasado una vez saludos ¿cómo estás? qué bueno verte pierdes enfoque y empiezas a ofrecerle todo tipo de productos a todo tipo de personas y ahí empieza tu negocio a fallar ¿por qué? porque también pierdes motivación pierdes motivación porque tú ves que te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y no logras nada entonces tanto tú si eres emprendedor individual como tu equipo si eres empresario pierden la motivación cuando se dan cuenta que están perdiendo el tiempo hablan con 100 personas y nadie les compra cuando se están dando cuenta que pierden enfoque hablan con 100 personas y nadie les interesa porque estás hablando con todo el mundo para ofrecerle todo tipo de productos cuando te das cuenta de eso te desmotivas tú y se desmotiva tu equipo entonces pierdes motivación y pierdes la parte más importante recursos financieros recursos financieros ¿por qué? porque inviertes en publicidad que no es efectiva ¿por qué? porque haces llamadas y pagas sueldos a personas que no están haciendo ventas ¿por qué? porque gastas dinero en hacer shows increíbles en ponerte ropa increíble en contratar personalidades etcétera y no haces ventas ¿qué identifica eso? ¿qué te da a notar? que no perfilaste a tu prospecto y estás trayendo puede ser que a muchos pero no de alta calidad ¿quieres generar prospectos para grandes ventas? tienes que perfilar en mi propio negocio me ha pasado eso perder tiempo y hacer actividades sin tener resultados perder enfoque y ofrecerle de todo a todos perder motivación porque nada funciona de lo que haces y perder recursos financieros tirar dinero aquí tirar dinero allá tirar dinero allá tomarse no sé mil cosas sin tener un resultado ¿por qué? porque no te has dado cuenta de quiénes son tus prospectos quiénes son tus clientes entonces ¿qué es lo que tienes que hacer? elaborar un marketing y ventas correctos elaborar marketing y ventas correctos marketing y ventas correctos ¿cómo lo haces? primero elaboras tu perfil y luego elaboras tus tácticas de comunicación y venta así que lo primero que tienes que hacer y esas son las preguntas de la noche es ¿quién es mi cliente? pregúntate eso ¿quién es mi cliente? si no tienes eso claro no puedes empezar a vender elabora un perfil luego que has elaborado un perfil de tu prospecto tienes que elaborar el producto claramente el producto que tú vas a desarrollar la manera de comunicar eso así que es un plan de marketing y comunicación y ventas ¿cómo vas a ofrecer ese producto? ¿qué perspectivas le vas a dar de tu producto? si no sabes entonces a quién estás llegando no puedes ofrecer un mensaje de marketing luego de eso elabora un programa de generación de prospectos con números si quieres generar más prospectos de alto nivel tienes que establecer un programa de generación de prospectos con números ¿qué números? déjame que voy a borrar aquí rápidamente para mostrarte eso voy a borrar hasta aquí mira qué importante necesitas generar un programa de generación de prospectos con números esa es la parte más importante de todo esto de la parte del plan de marketing y atracción de prospectos ¿qué números? número uno cantidad de prospectos que necesitas generar número de prospectos número dos número de clientes clientes que necesitas generar número tres número de interacciones ¿a qué me refiero con interacciones? conversiones nivel de conversiones número de interacciones es decir voy a tener mil prospectos y voy a tener cien clientes ¿qué significa? diez por ciento de interacciones diez por ciento de interacciones yo necesito esto si no voy a desperdiciar tiempo recursos financieros motivación ¿sí? voy a desperdiciar enfoque los cuatro de mis recursos se van a ir tirados a la basura si yo no tengo un plan numérico de generación de prospectos y te pregunto ¿tienes un plan numérico? la mayoría no lo tiene la mayoría bueno estoy haciendo negocios y empiezan a ofrecer productos a toda la gente por eso por eso no los resultados necesitas entonces un plan numérico de generación de prospectos que incluya número de prospectos número de clientes número de interacciones ingreso que vas a recibir es decir número de ingresos ingresos número de inversión es decir cuánto dinero vas a poner digamos que vas a invertir para generar esos mil prospectos mil dólares mil dólares y en ingresos vas a generar dos mil dólares ok el último de los puntos que debes colocar es el retorno de inversión retorno de inversión 100% en este caso ¿sí? si tú generas eso vas a tener un plan de generación de prospectos de alto valor verdadero perfilamiento mensaje de marketing y números son los grandes tres secretos del plan de generación de prospectos para terminar te comento otros puntos que me parecieron bien interesantes número uno información información yo siempre que hablo con mi equipo de ventas lo que siempre le pido es información de dónde están viniendo las personas cuántas están viniendo por semana qué te están diciendo por qué no están comprando y esa información es poder por eso es tan efectiva la publicidad en redes sociales un alcance de 10 mil ¿habrán 100 clientes? no no necesariamente Jason para eso te estoy dando esta clase de hoy si tú no Jason si tú no haces tu perfilamiento correcto puedes tener un millón de personas alcanzadas y cero clientes si tú no haces tu mensaje de marketing y comunicación correcto puedes tener 10 millones de personas alcanzadas y cero clientes y si tú no haces el proceso de ventas correcto tú puedes tener 10 millones de personas alcanzadas y cero clientes se trata de perfilar hacer marketing y comunicación hacer venta proceso de venta y recopilar información ese es el siguiente consejo recopilar información para ver porque no está sucediendo los números los números son tu guía son tu faro alrededor de esos números tú recibes información y pruebas diferentes cosas prueba diferentes cosas y luego por último mide métricas si tú no estás midiendo cuántos prospectos estás generando cuántos clientes estás generando cuál es el porcentaje de interacción que tienes cuál es el nivel de ingresos el nivel de inversión y el retorno y estás midiendo todo eso probando diferentes cosas y buscando la información que te permita hacer las modificaciones en tus pruebas volviendo a medir nuevamente consiguiendo más información para hacer mejores pruebas ahí tienes un plan de generación de prospectos que va a superar al resto de empresas del mundo te lo digo literalmente porque hay empresas que pertenecen al 1% porque hacen métricas hacen estadísticas reciben información y prueban cosas diferentes hasta que construyen algo extraordinario y la mayoría de empresas hace lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo sabe que está perdiendo recursos sabe que está fallando y sigue haciendo las mismas cosas resultado pierde todo pierde todo bueno eso es lo que estamos hablando hoy generación de prospectos espero que te sirva la información te pido que si quieres aprender a generar estas 6 cifras en ventas por internet vayas a la descripción aquí y te voy a dar un video totalmente gratis además de eso el club de la mente ya cerró realmente sus puertas al descuento de 50% pero aún hay 30% de descuento en tu entrada al evento de Perú episodio 500 que es el 20 de enero 20 de enero vas a tener acceso a la conferencia cómo vender miles por Facebook en la cual vas a aprender los secretos de la publicidad vas a aprender además de esto cómo automatizar con un robot de Facebook nadie en Latinoamérica está usando esta metodología de ventas nadie en Latinoamérica está usando la metodología de ventas como nosotros la estamos usando puede servir para alguien que hace marketing de afiliados para un coach para un conferencista para alguien que vende sus propios productos en internet para personas que tienen tiendas y locales físicos es decir una tienda de ropa un restaurante una tienda de banquetes estamos trabajando con una tienda de banquetes o vamos a trabajar con esta empresa si vendes cursos por internet te sirve para todos en Perú el 20 de enero vamos a estar estrenando esta conferencia si quieres aprender de ella y asistir mándame un mensaje o déjame un comentario y puedes reservar tu lugar aún con 30% de descuento pero bueno esto es el Club de la Mente mi reto por leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios comparte la transmisión déjame tus comentarios hasta mañana ¡Gracias!